La Pasta No soy ni de libro ni de play, o sea que ninguna de las dos. No sabría cuál decirte, porque tampoco soy de repetir mucho películas. No me gusta ver películas repetidas. El perro. Humilde, sincero y amigo de mis amigos. Quizás soy buena gente. Que soy muy cabezón. Pues estaría entre dos. Entre el primer ascenso con el Huesca y cuando me llamó mi representante diciéndome que firmaba por el Granada. Pues ahora mismo ascender aquí. No sé, me gusta la peluquería. Cristiano. Yo como jugador me gusta más Messi. Pero por superación y todo eso, por cómo ha llegado y todo eso, me gusta más la forma de Cristiano. La Iniesta del Barcelona, que jugamos con el Huesca la Copa del Rey contra el Barça y tengo su camiseta. Pues entrar con... tengo varias. Entrar con el pie derecho siempre en el campo y ponerme las espinilleras y la camiseta apartado del grupo. O sea, me gusta estar a mi aire. Me gustan los coches. Los tatuajes. Muchos coches. Esclavado. Me gustaría ir a Roma a ver si voy pronto que no he ido todavía. Comida. Con el tiempo no. hace mucho frío la gente, la gente es muy simpática